Hola chicos, chicas, bienvenidos a este video tan esperado de mis favoritos del 2014 nada más que lo voy a tener que hacer en tres partes porque me puse a hacer la lista de mis favoritos y me quedó enorme y me iba a salir un video de dos horas, entonces dije lo voy a dividir en tres este primer video es el video de rostro, todo lo que es rostro, primer, corrector, bases de maquillaje, rubores, etc entonces para que no me quede tan largo voy a empezar de volada pero antes de entrar a lo que son los favoritos quiero mencionar algunos sitios web que también me han encantado este año y soy compradora repetida ya de esos sitios web y creo que este es el video más pequeño entonces es donde los puedo meter entonces les quiero recomendar mucho Hot Look, ustedes ya lo conocen muchos productos que compro los he comprado ahí claro que productos de maquillaje o incluso de cuidado de la piel, ropa, bolsas, todo lo que sea puedes encontrar en Hot Look creo que solo hacen vídeos a Estados Unidos, es lo único que es malo pero si vives en Estados Unidos te lo recomiendo ampliamente, puedes encontrar maquillajes de The Bomb puedes encontrar maquillaje de Josie Maran o Lorac o muchas marcas los puedes encontrar ahí en oferta de Tarte incluso maquillajes que yo no compro, reconozco que son buenos y los encuentras ahí en oferta entonces Hot Look definitivamente es mi favorito te voy a dejar el link abajo por si te interesa también obviamente Vairacost, acabo de subir un haul de Vairacost ustedes saben que me encantó este año, fue un descubrimiento para mí Hot Look ya lo conocía desde antes, desde el 2003 pero este año creo que le saqué más provecho Vairacost también le he sacado muchísimo provecho desde que lo descubrí tanto para alimentos, para suplementos, para cuidado de la piel incluso uno que otro maquillaje entonces definitivamente Vairacost es recomendable 100% y ese envía a casi todo el mundo, o sea envía a varios países y la verdad es un buen sitio que es como si fueras o sea muchas personas nos gusta ir a Walmart o a Target porque encuentras todo o sea puedes salir con maquillaje, comida, ropa, zapatos comida para el perro, o sea eso se encuentra como un Walmart o un Target en línea porque ahí encuentras de todo y no necesitas ir a varios sitios web a comprar todo o sea y aparte de que lo encuentras súper económico entonces por eso me ha encantado este sitio web y tengo que reconocer Groupon Groupon es otro sitio que encuentras cupones y a lo mejor no tanto para belleza pero me ha encantado este sitio para encontrar ofertas locales en mi área para ir a comer a algún restaurante o de repente encuentras productos tipo de Michael Todd en oferta ahí o de LA Girl entonces siento que vale la pena checar Groupon es el que habíamos explorado de todos pero definitivamente lo que he encontrado me ha gustado y lo recomiendo ahora los tres sitios Hotlook, Vairacost y Groupon los puedes encontrar con Ebates entonces si tienes una cuenta de Ebates que es el cuarto website que les quiero hablar si tienes una cuenta de Ebates todos los productos o si cada compra que hagas en cualquiera de los sitios web que mencioné o en sephora.com, ulta.com eyeslipsface, elf.com BH Cosmetics todos esos están con Ebates entonces cualquier compra que hagas te van a hacer un reembolso, un porcentaje y por eso yo creo que de todos los sitios web Ebates para mi es el mejor porque recibes dinero que de otra manera no vas a recibir de hecho ahora voy a la tienda sephora y veo las cosas en persona y digo, ah la podría comprar ahorita pero prefiero ordenarlo por internet porque puede que reciba 8% cashback en lugar de nada entonces me encanta Ebates y todos esos links, todos esos websites se los voy a dejar aquí abajo por si los quieren visitar ahora sí, entremos a los favoritos de rostro y quiero empezar por primer este año de hecho mis primers favoritos no fueron primers uno fue la leche de magnesia pero ya me la terminé y no la tengo conmigo pero la leche de magnesia en el verano para mi fue lo mejor me matificó, me duró me prolongó la duración del maquillaje etcétera o sea, la leche de magnesia para mi funcionó excelente y ya en meses un poquito más cálidos digo más fríos porque la leche de magnesia se siente seca en tu piel y si tienes resequedad o sea, es más que nada para piel grasa la leche de magnesia si tienes resequedad la leche de magnesia puede acentuar esa resequedad entonces en meses más fríos otro producto que de hecho ya me terminé pero porque me encantó es este serum de Trader Joe's es el serum facial antioxidante de la línea Nourish y es un serum a base de siliconas lo cual es comparable a muchos serums de tanto alta gama o de prestigio como de la farmacia muchos tienen este tipo de formulación entonces este me encantaba como serum para la mañana pero que a la vez me sirviera de primer porque como es de silicón da ese acabado súper súper suavecito de la piel y hace que el maquillaje se te deslice fácilmente y prolonga la apariencia del maquillaje el maquillaje se ve súper bien no se, no resalta imperfecciones porque así como que el silicón hace que el maquillaje se resbale y no se, no resalta esas imperfecciones que puedes tener entonces definitivamente es recomendable cuesta como 10 dólares en Trader Joe's bueno, tengo dos bases y una BB Cream solo tengo una BB Cream este año que fue lo que, la BB Cream que más utilicé utilicé un par pero porque me obligué porque me quería terminarlas y esta es, que está ya casi terminada es la Super BB Cream de Physicians Formula esta es todo en uno y tiene filtro solar de 30 yo que soy una persona súper de piel grasa saben que me gusta casi no me gustan las BB Creams porque siento que no me matifican pero es una buena opción para un día casual que tienes todo en un solo producto esta de Physicians Formula me gustó mucho sobre todo en los meses fríos porque es cuando se reseca la piel por ejemplo la de Garnier que fue una de mis favoritas el año pasado si tiende a resecar mucho la piel entonces esa es una que nada más me pondría en el verano pero la de Physicians Formula siento que se puede poner en absolutamente todo el año pero en especial en el invierno que es cuando la piel se reseca esto te la omecta y no te produce grasa la matifica, a lo mejor no tanto como la de Garnier pero le da un mate luminoso un mate natural un mate saludable entonces la verdad me encanta es súper súper bonita me fascina y definitivamente fue mi BB Cream favorita de este año ahora tengo dos bases de maquillaje una de cara o de prestigio y una del super y creo que este año ha sido el año de Physicians Formula para mi porque tengo varios productos en mis favoritos la base de maquillaje cara que les tengo que mostrar es la Immaculate de Hourglass ahora de todos los productos que tengan primeras impresiones o reseñas si quieren ver a profundidad se los voy a dejar aquí abajo tengo una reseña de la BB Cream una pequeña primera impresión de la BB Cream de Garnier perdón de Physicians Formula para que vean que bien me dura y esa vez la usé en el verano en esa primera impresión también tengo una primera impresión de la Immaculate de Hourglass ahora en esa primera impresión ustedes se van a dar cuenta que no estaba tan convencida porque es una base de maquillaje tan cara que yo quería que hiciera magia en mi piel y había visto tantas reseñas que me habían así como que elevado las expectativas y en esa primera impresión así como que no me encantó pero lo sé por sí sola y la verdad es que tiene un acabado natural muy muy bonito pero no me duró muchas horas mate como yo pensé que iba a hacerlo ahora esta ya la he utilizado varias veces con primer como por ejemplo este me ha gustado pero he utilizado la muestra del primer de Hourglass Veil quedó preciosa esta no la recomiendo para nada con la leche de magnesia altera bastante el acabado natural de esta base pero bueno el primer de Hourglass es carísimo entonces si quieres invertir en la base pero no quieres tener que gastar extra también con fijadores sprites fijadores me funcionó súper bien o uno de mis favoritos que ahorita se los voy a mencionar sellarla con el producto de Mali también me dura súper bien la matificación pero es que es el acabado y el look que me da tan natural que definitivamente me encanta o sea no la sello, la aplico y la dejo así sin sellar porque queda muy bonito ya cuando necesito retocar ese brillo es entonces que acudo al producto de Mali pero esta por si sola es preciosa otra que también es muy bonita y que de hecho yo creo que son bastante comparables las dos esta es un poquito más cremosa esta es un poquito más líquida aún así no es así como que súper súper cremosa es un poquito líquida pero esta es más todavía esta es la Youthful Wear Spotless de Physicians Formula y de hecho esta la he visto en varios favoritos ya del 2014 incluyendo mi amiga Leti ella puso la Youthful Wear original la que viene en un así como tubito de aplastar esta es una versión más reciente y Youthful Wear ya sacó una CC Cream también por cierto que la acabo de ver en productos recientes de Physicians Formula les voy a dejar un blog si quieren saber de más productos de esta marca me encantó esta ah para empezar la de Arbor Class me encanta que venga con este tipo de bombita o me encanta que vengan con este formato o sea me encanta que las bases de maquillaje ya no vengan en por ejemplo en contenedores de vidrio como si fuera esto y tener que vaciarla sobre tu mano esto también trae así como que un gotero y tú ya controlas la aplicación vean que tan líquida es me encanta tiene una textura así como líquida pero terrosita es muy raro la aplicas y se seca de hecho es la base de maquillaje que traigo hoy aplicada me apliqué esta la verdad es que me encanta esta la descubrí a principios de año la estuve usando así como que religiosamente pero después decidí terminarme bases más viejas entonces como que la abandoné un poco y otra vez la redescubrí en noviembre, diciembre y la verdad es que me está encantando me encanta y creo que fue un descubrimiento del año que me fascina lo recomiendo tanto a pieles grasas como a pieles normales porque a pesar de que si deja un efecto mate no es para nada resecante es un acabado muy muy bonito según esto ayuda por si tienes manchas en la piel según esto ayuda a aclararlas la verdad no sé pero el look que da es muy natural y creo que es por lo que me estoy yendo este año como que otros años a lo mejor buscaba super máxima cobertura pero este año porque este de Agor Glass también deja un look natural pero muy bonito no es así como que una máscara sobre tu piel es como que tu piel pero ya uniformado el color o sea super bonito entonces definitivamente estas dos fueron mis favoritas del año cuando el corrector tengo dos también uno caro y uno económico el económico es el de E.L.F. si vieron mi lo bueno, lo malo y lo X de correctores les hablé de mis correctores favoritos de los E.E. y de los que definitivamente no recomiendo entre mis favoritos estuvieron estos y yo creo que en el año fueron los que más disfruté los que más me sorprendieron y y los dos los descubrí de hecho este año este fue más a principios de año este fue un poquito más de mediados para acá pero definitivamente creó un impacto hoy es el que traigo puesto el el de The Balm es el Time Balm y el tono soy Light Medium super excelente cobertura y si lo ves lo que no me gusta es el empaque se ve medio baratito y si lo ves de hecho este lo compré en Hot Look ah en oferta si lo ves o sea se ve súper seco pero la verdad es bastante cremoso y emoliente no reseca no hace que se te quiebre o que te quede así como que craquelado después de varias horas otro que dura todo el día completamente es el HD Lifting Concealer este a lo mejor lo uso más como corrector y es un poquito más clarito porque a la vez como corrector me ilumina pero este definitivamente es más para iluminar pero es funciona súper bien tiene esa tonalidad amarilla excelente para darle esa luminosidad a tu rostro y la verdad es que me he encantado para polvos tengo un polvo económico un producto que ha sustituido todo de hecho les puedo decir que casi no he utilizado polvo últimamente porque me he enfocado a un solo producto y bueno yo creo que a principios de año casi bueno fue como de abril fue cuando lo descubrí en abril fue este air spoon loose face powder de Coty y es un mega polvazo o sea esto me va a durar he terminado uff salió mucho volando me va a durar una terminada no me encanta como huele huele así como que a polvos de arroz de abuelita pero deja un acabado precioso en tu piel deja un acabado mate pero muy bonito natural el tono que tengo yo es translucent extra coverage o sea es translucent pero extra cobertura me encanta para sellar mi maquillaje me encanta para sellar así abajo el corrector abajo de los ojos pero definitivamente este lo disfruté mucho un buen tiempo fue yo creo que de los mejores polvos que he utilizado aparte fácil de usar lo único que no es práctico para viajar con él pero fácil de utilizar así de tenerlo siempre cada vez que terminas tu maquillaje sellar el maquillaje con él definitivamente me encantó Coty dice la línea Coty dice ser libre de crueldad pero no están certificados entonces no estoy 100% segura si mienten en su página web o no entonces me gustó mucho pero no sé bueno me va a durar muchísimo pero hasta que esté 100% segura que si sea libre de crueldad lo volvería a comprar o no de todas maneras como les digo creo que abandoné los polvos bastante cuando descubrí el Evercolor Evercolor Poreless Face Defender de Mali siempre tengo problemas en decir ese nombre porque es larguísimo y es este producto que viene aquí es un básicamente un producto de siliconas que tú utilizas viene con esta esponja que tengo que lavar viene con esta esponja entonces tú frotas la esponja y después frotas no frotas pero así como que tocas los lugares que quieras matificar en tu piel y esto es genial porque por ejemplo cuando ya quieres retocar tu maquillaje o cuando quieres matificar a través de las horas si pones polvo alteras ese maquillaje porque estás cubriendo con polvo el maquillaje que tú ya habías trabajado con tanto esfuerzo y te había quedado súper bonito con este es translúcido completamente es un gel es como es más sólido que un gel es como esas barras de desodorante de hombre que son en gel más o menos es la textura pero queda ceosito como un primer de silicona así la verdad es que me encanta definitivamente fue el producto del año para mí ha hecho la diferencia en mi maquillaje incluso tengo bases de maquillaje que casi no me gustan porque no son tan mate como quisiera pero siento que o sea si las tenía pensado tirar siento que les puedo sacar provecho de quitarle ese brillo con esto y darles uso a esas bases que no les tengo tanto amor tengo dos bronceadores pero bronceador para contorno la verdad me gusta más utilizar bronceador para contorno que bronceador para darle color a mi piel mi piel ya tiene bastante color creo yo y la versión económica que tengo es la Beauty Bone Bronze Booster de Physicians Formula me encanta la presentación se me hace súper bonita a lo mejor es un poquito tosca pero a mí me gusta la verdad y aquí tienes tu bronceador viene no es es como un bronceador mate pero puedes ver un poquito de glitter dorado pero la verdad en la piel no se nota para nada yo lo considero como un bronceador mate y luego tiene este circulito rosa en el centro que la verdad no sé cuál es la idea de este circulito pero pues casi casi ni se nota o sea básicamente yo me centro en lo que es lo café y es un bronceador súper súper tenue muy muy natural el color es medium to dark pero siento que me da un contorno muy natural sin ser exagerado y la verdad es como muy bueno como para todos los días aparte trae aquí abajo trae su espejo y trae esta brochita que generalmente siempre ignoramos la brochita que viene con los rubores y productos así pero este es genial para aplicar el bronceador si lo quieres aplicar como contorno y ya después agarras una brocha que esta es la de e.l.f y es el blush brush pero se me hace un poquito chiquita a lo mejor estoy demasiado cachetona pero este blush brush se me hace demasiado chiquito entonces ya que aplique esto entonces ya retoco con este blush brush y difumino un poquito más para que no quede tan marcada y especifico el contorno y obviamente otro contorno que de hecho fue favorito del 2013 también fue mi chocolate soleil de tu face me encanta se me hace que es el contorno perfecto este si es así como que no tanto para todos los días si quieres un contorno más definido todos los días está bien si quieres algo más natural el de Physicians Formula es una buena opción pero definitivamente en eventos o algo que quiero adelgazar mi rostro más que quiero darle un contorno más fino y que se marquen más mis mi rostro que quede más marcado a pesar de que no es súper oscuro sigue siendo natural pero creo que se nota más es así como que la cara esculpida el Too Faced Chocolate Soleil para mi es excelente y esta versión es chiquita y me ha durado bastante entonces no me imagino una versión grande cuánto durará porque con estas versiones esta es la segunda versión chiquita que tengo me ha durado años primero les voy a mostrar el rubor caro que les tengo que mostrar porque tengo varios que son de súper este es de Hourglass es de los Ambient Lighting Blush y el color es Radiant Magenta y es el que traigo aplicado hoy es lo más hermoso del mundo de hecho se los publiqué en Instagram pero la foto no le hace justicia vean que cosa para empezar es hermoso la presentación es preciosa y yo creo que este año que el año fue el color del año fue Radiant Magenta no esto se llama Radiant Magenta se llama Radiant Orchid creo que era el color perfecto para este año está hermoso aquí lo que combina son es color para rubor pero aparte combina uno de sus Ambient Lighting Powders no me acuerdo cuál exactamente es el que está combinado aquí que lo que hacen es darle luz a tu piel darle más dimensión a tu rostro y pues básicamente darle esa luminosidad sin necesidad de ser brillo para que tu piel se vea jugosa y que se vea fresca y ay no es que estas cosas son una magia son hermosos si definitivamente no tienes 38 o 35 dólares para comprar uno de esos rubores creo que una buena opción similar podrían ser los blushes de Milani yo los descubrí este año sobre todo no los que son completamente llenos de glitter pero algo que sea un poquito luminoso por ejemplo este que es con super super glitter fue de estos pueden ser mis blushes favoritos del verano definitivamente y los compre en el verano los compre en florida entonces era cuando andaba super bronceada y ocupaba todo ese color por ejemplo este si puede que sea demasiado brilloso es coralina déjenme se los muestro porque si es super bonito y este si tiene bastante glitter pero también le da mucha luz a tu rostro es precioso me encanta me encanta me encanta ahora uno que puede ser un poquito más similar a los ambient lighting de hourglass es este que se llama luminoso que es un este es como un color coral coralina se llama pero un coral más vivo este es a lo mejor como un duraznito más apagado pero muy bonito muy natural definitivamente un color más natural que le da también brillo y luminosidad a la piel pero sin necesidad de tener glitter como el coralina es precioso y sacaron también este año los matted sacaron dos o tres colores yo compré uno y este es el color delicioso pink está precioso es un rosa divino y aquí están los tres yo estoy enamorada de estos blushes esta es completamente una marca que yo no conocí y descubrí este año es la marca eco bella y esta se compra en varia cost y este es perfume esta es una marca de maquillaje orgánico y vegano es completamente natural entonces personas que sean libres de crueldad hay que fijarse que no todas las marcas aunque sean libres de crueldad son veganas algunas marcas tienen ingredientes animales esta si es vegana y este es un color completamente diferente a los que les mostré ahí este es el color earthy rose de esta línea eco bella y vean es un color super super neutral o sea hablamos de marsala el color del 2015 está hermoso y es este que está aquí super neutral super natural claro que se ve muy pigmentado en mi swatch pero con toquecitos super super tenues ahora todos esos rubores me encantan con esta brocha de crown brush y esta estuvo en el set de brochas que compre de crown brush esto me lo aplico super ligeramente con esta brocha porque esta brocha puede ser muy ligera hay brochas que pueden hacer muy exagerada la aplicación de rubor y con esta se aplica muy ligeramente y queda precioso aparte también este lo puedes utilizar como contorno si quieres porque es un color pues un poquito más profundo entonces si puedes utilizarlo un poquito más cargado y lo aplicas como rubor de contorno o más natural y lo puedes aplicar con una brocha como esta de crown brush me encanta me encanta bueno ahora me voy a pasar los iluminadores y tengo dos uno caro y uno barato el caro es el Mary Illuminizer que creo que ya se ha visto bastante en videos aquí en youtube tiene así este casi no lo he tocado de hecho si lo he usado pero no tanto también en la paleta bomb job viene una versión mini de Mary Illuminizer y siento que ese es el que usé un poquito más este año pero es que esta cosa hace magia es o sea vean el producto tiene mucha pigmentación y ese siento que le va bien a pieles que pueden ser incluso más claras que la mía y ya que lo aplicas y lo difuminas obviamente porque pues aquí se veía súper pigmentado le da no sé si se vea pero le da una luminosidad al rostro que se ve jugoso natural hermoso y precioso ahora este puede ser te tienes que ir con una mano ligera porque con una mano muy cargada puedes hacerte así como que una bola de disco en tu cara uno mucho más tenue más natural es el Reserve Your Cabana de Wet n Wild y este sí o sea es una cosa gigante y así es como viene es mucho más tenue este no es así brilloso brilloso sino que le da luminosidad a tu rostro porque aparte de ser pigmentado tiene así como un acabado en perla que no es brilloso no sé cómo explicarlo no sé si la cámara le haga justicia mis swatches son lo más horrible del mundo mis swatches pero es muy natural es lo que traigo puesto hoy la verdad es que yo creo que no me veo muy brillosa simplemente da hace que resalten ciertas partes de tu rostro ahora hay uno que no les quiero mostrar físicamente porque no es favorito de este año del 2014 llegó a mi vida los 10 últimos días del 2014 pero esos 10 últimos días me encantó y ahorita me sigue encantando y lo estoy usando bastante y es el iluminador de vainilla de Ere Pérez es precioso y si no saben de lo que estoy hablando vayan a ver mi haul de Ere Pérez porque es hermoso y bueno también hay otro par de cositas a las que les tengo que dar las gracias este año que han hecho mi aplicación de maquillaje más fácil y que se vea mejor una que este no lo descubrí este 2014 esta la tengo desde el 2013 es la brocha de Real Techniques la Expert Face Brush y le he hecho le he dado tanto uso y le he dado tanta carrilla a esta brocha que estoy pensando seriamente en comprarme otra para tener dos porque por ejemplo estas dos brochas al ser tan líquidas perdón estas dos bases al ser tan líquidas me encantan con esta brocha porque siento que una esponjita a lo mejor puede absorber el producto y sobre todo esta créeme que no le quiero regalar el producto a una esponja o sea lo quiero todo en mi piel definitivamente esta fue la brocha para aplicar el maquillaje maquillajes más líquidos me encanta difuminarla deja muy buena cobertura deja la cobertura que el maquillaje está destinado a darte también me gustó aplicarla con la brocha de Real Techniques perdón la esponja de Real Techniques o la Beauty Blender que la tengo que lavar yo una vez les hice una comparación de las dos y dije que no compraría la Beauty Blender que me gusta más la de Real Techniques yo siento que son igual en cuanto a la aplicación de maquillaje no sé por qué esta se daña más pronto es lo único que noto por ejemplo la Beauty Blender tengo muchísimo con ella y no ha llegado al momento en que digo ya la tengo que tirar en cambio esta es mi segunda porque siento que si llega un momento en que se empieza a romper no sé por qué pero en cuanto a la aplicación de maquillaje y aún así dos de estas sale más barato que una de estas o sea llevo dos de Real Techniques en lo que llevo una Beauty Blender pero aún así me sale más barato sobre todo si están a comprar uno y son de mitad de precio pero las dos me gustan las dos aplican el maquillaje súper bien ahora si has comprado un maquillaje nuevo y quieres saber cómo queda yo creo que la primera vez que lo uses es mejor utilizarla con una brocha porque esto va a dar un acabado totalmente diferente a lo mejor un acabado más natural porque como la Beauty Blender o la esponja son mojadas te dan un acabado más natural no es exactamente tan cargado como realmente es destinado a ser como que al estar mojadas en agua como que diluyen un poquito y dan una cobertura más ligera de ese maquillaje aún así me han gustado mucho porque hay ciertas bases de las bases que he tratado de utilizar este año que no me encantan tanto pero que las he estado utilizando para terminarme que definitivamente si requerrían aplicación con esta entonces son buena opción para tener en la colección y esos son todos los maquillajes perdón y esos son todos los y esos son todos mis favoritos de rostro del 2014 espero que les hayan gustado espero que algunos de estos los puedan conseguir yo sigo aquí admirando este rubor será que porque ahorita es invierno entonces es como que el color y es el color marsala que se está utilizando lo sigo admirando ese rubor es hermoso de ecovela en Viracost y bueno espero que les haya gustado el video no se pierdan el de ojos y labios y el de cuerpo piel y cabello espero que estén bien besitos bye bye